La provincia de Espaillat es uno de los principales centros productivos y agropecuarios del país, aportando el 7% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Se ha impulsado el desarrollo local de la educación, reforestación, energía solar y turismo ecológico. Dorca Balcácer, propulsora del desarrollo socioeconómico y ambiental, fundadora de Coopadepe, cooperativa de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Espaillat. Esta es tierra de grandes mujeres, y sus logros son logros de todos. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Continuamos trabajando para lograr un mundo con mayor equidad. El Banco Referente de la Mujer. Banco VHD. El futuro que quieres.